Hola, soy la mamá de Leoncita y como ella es Tafónica me pidió que le narrara este video. Hoy es domingo y ya tenemos más de todos nuestros productos, incluyendo estos nuevos mini jamoncillos. Sacamos de la venta las cajitas de mini jamoncillos de 1.2 onzas y las reemplazamos con estas bolsitas de mini jamoncillos de 1.5 onzas. Aquí pueden ver la muestra que hizo Leoncita para tomar las fotos de presentación para nuestro catálogo online. Este año para Picasso ha sido uno lleno de cambios, retos y muchísimo aprendizaje. Tenemos grandes planes para el 2024 y ya se los contará Leoncita cuando pueda hablar de nuevo. Esperamos que estén pasando un Super 39 de diciembre y les deseamos un excelente 2024.